Y ando buscándote En la nave conmigo a ti y yo roncándole A todos esos giles que te tiran yo me la robé A dos cuarenta bien flyteado Y con los cordones yo fronteándole Y ando buscándote En la nave conmigo a ti y yo roncándole A todos esos giles que te tiran yo me la robé A dos cuarenta bien flyteado Y con los cordones yo fronteándole Buscándote En la nave conmigo a ti y yo roncándole A todos esos giles que te tiran yo me la robé A dos cuarenta bien flyteado Y con los cortones yo fronteándole Yo fronteándole la baby la tengo tapiza Más de cien millones nosotros estamos hablando acá Y las perras que se velan puras de alta gama Y no le bajamos lejos así que hablamos más más mañana Pero así yo lo quiso Ahora estamos arriba porque me paré del piso Andamos papi chulo y ustedes están en ti Con la pelleca vuelta loca Viéndome fotos y besitos Dolce en mis pies, dime que enloque Mira la vuelta de la vida, ahora me pegue Dime que querés, te parto en la kitre Prendes un par de filmas en mi paletre Es que ahora estamos bello Enfocado en lo mío, no me apretes Yo mami vente pa' acá y te tapizo el cuello Que fue antes del problema tú ves Porque la cara yo se lo estrelló Y ando buscándote Yo en la nave conmigo a ti yo roncándole A todos esos giles que te tiran yo me la robé A dos cuarenta bien flyteado Y con los cortones yo fronteándole Buscándote Yo en la nave conmigo a ti yo roncándole A todos esos giles que te tiran yo me la robé A dos cuarenta bien flyteado Y con los cortones yo fronteándole Yo ando buscándote Esos cachetes pegándote Esos cuello dejándote Y vámonos pa' mi casa Para darte caña La tiró la foto pa' arriba Le gusta mi corte que es pa' arriba La noche me llama también al día Conmigo quería a mis bandías Mientras mueve el culo yo le tiro plata Sabes que te vas tú andas buscando una gaza Dime mami Y al bar y le caigo Y si te me pegas yo me pego Y te bailo con puros menores pa' la calle Que salgo subiendo el nivel y ya tú sabes Lo que valgo es caro Vestida hasta gama a todos los carros Y si me fronte a las cuarenta el carro O sea mami a la verra que a mí me habla claro Me habla claro Y ando buscándote En la nave conmigo a ti y yo roncándole A todos esos giles que te tiran yo me la robé A dos cuarenta bien flyteado Y con los cortones yo fronteándole Buscándote En la nave conmigo a ti y yo roncándole A todos esos giles que te tiran yo me la robé A dos cuarenta bien flyteado Y con los cortones yo fronteándole Brr, brr, ey Pa' de los controles Veinticinco ocho, ey, ey Juliano Yankee Juliano Yankee Se juntaron Las estrellas Dímelo, Luque y Bron Vamos con un guille cabrón Esta es music Donde graba las estrellas Yeah